A ver ahora si A ver si ahora si toca fuerza Aventó un taquito Pero los tacos también agarran Como burrito Tómalo para que me caiga Para que te caiga Tira Tira Un bagre Un bagrecito Tómale bien Jajaja Ay mamá ese paquito Como ves No había bagres aquí Qué chulada Qué chulada de bagrecito Aquí nomás Un bagrecito sabroso A ver si acaso es malo este hombre El primer tarrayazo Bueno ya era el segundo Estamos hablando del primer tarrayazo Porque cuenta desde que empiezas acá Así puede estar desde las 4 de la mañana Espérate espérate Te vas a ir a la cazuela Ah no Para el caldillo Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Ya está Ya está Ya está Ya está Ahí está Ya está Gracias.